Sigue el concepto, DJ Juan Bueno DJ Juan Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Es un olor que muere Si quieres oír los besos No dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muertes celos de rabia Y al cabo que No sabes dónde Es un olor que muere Es un olor que muere ¿Quieres pelear esta noche? Te estás plomeando pesado Tú sabes perfectamente Que siempre te he valorado Abusas porque te amo Porque incapazos de irme La confianza mató al gato No me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Que me están amargando la vida Yo me he forzado Yo he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que solo te amargo la vida Y estoy enfadada Y estoy convencida Que no te hago falta El aire se agota Y solo una gota Y el vaso derrama Una mentira más Y el vaso derrama Una mentira más Y todo se acaba Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defender Me tiraste con todo Lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que ganas Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Y en verano Te vas a morir De frío Y en tu cumpleaños Te uniré Te uniré Será Tu regalo Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Yo te amo Pero tú Pero tú De andar bien Que me ames Amor A los diez segundos Dices fue un error Yo te amo Yo te amo Pero tú Buscas sexo Y nada más Yo te amo Pero tú De andar bien No eres capaz Yo te amo Pero tú Buscas sexo Y nada más Yo te amo Pero tú De andar bien No eres capaz De andar bien Que me quieres Que me quieres Tanto como a ti Te quiero Que deseas Cada uno De mis besos Y que siempre Encuentras Las palabras Que me alegran Si me siento triste Le doy gracias A Dios De que tú existes Que bonito Es saber Que me duele Abrazado a tu cintura Que en el día Hacemos mil locuras Que las horas Se nos pasan De volada Disfrutando Los momentos Sonreímos De la nada Todo el tiempo Tú Me has dado Mil motivos Para amarte Lo que pienso De ti Soy feliz Desde que tú Llegaste a mí Es mejor sin ti Es mejor sin ti Eres la pareja Para no Para no agruparme Intentando controlar No será contigo No será contigo La familia hermosa Que he soñado tanto Niña caprichosa Eres lo contrario Lo que necesito Deje de creerte De sentir bonito No será contigo La boda en la iglesia Ni tampoco la luna De mi en la iglesia Eres complicada Eres complicada Eres inmadura Eres inmadura No entiendes razones Ya no tienes lucha No será contigo Cabecita dura Cabecita dura Cabecita dura Cabecita dura Sacó otro clavo Me lo dijo Un amigo Con miel se cura La rabia Si una perra Te ha mordido Con un par De ojitos lindos Se te quita Lo dolido Presumir Que en quince días Te arrancaría De mi pecho Cae más pronto Un hablador Te empujo Te lo confieso Las nubes llueven Tu amor Y preclarás De recuerdo En donde estás Presumida Traigo el toco De rogarte Hasta que vuelvas Tengo ganas De que me diré Llegando Son bonitas Si tú me causas Las penas En donde estás Presumida Te propongo Negociemos Tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Yo lo tengo Si no existe Lo que quieras Te lo invento No deseo que te vaya mal Porque lo mereces Aunque yo con eso No gano intereses Ven chingar a tu abuela Y también a tu madre Perdón señor cura Si hablo obscenidades Vengo de cabeza A San Martín de Corres Porque quiero verte Que sufras Que llores Estando enojado Soy cabrón y medio Y aunque ande clavado Me desclavo luego Para mi fortuna Tú eres la número veinte Divertida nunca Y aburrida siempre Diecinueve hermosas Y tú para el llanto Por eso perderte No me duele tanto Eres desgraciada Por naturaleza A ver si un día de estos Vas y te confiesas Y pides perdón Por ser tan cabrona Con suerte Diosito Hasta te perdona Todo el día te recuerdo Vives en mis pensamientos Impregnada yo te llevo Como esencia Del más caro Fijador Mi fragancia más famosa De la marca más gustosa Se compara con tu aroma Que me dejas en los labios Mi amor Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y el perfume que me dejas en la piel Ni Doche Gabana ni Chanel Ni el más dulce aroma de Jaregel Huele tan bonito como huele La fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Como de costumbre voy de madrugada ¿Estás escuchando? Yo te quiero un poco de un buen bucanaz Traigo la camisa toda perfumada A ver qué nuevo pretexto ahora me salva No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirte Y me creo que le digo a pesar de mentirme Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila, mi amor No sé qué decidiste, pero yo Firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero yo Doy mi palabra de amor Que te quiero a ti Y eso basta Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla Si es mi corazón Enamorado Lo siento, yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero a ti Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero sin mi vida Pero sin mi vida En el rincón En el espacio más pequeño En tu figura En tu figura están las huellas Lo que me hagas Me llenas de luz Me enloquece Adivina Adivina Quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina 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 que seas ilusiones Tan solo tu verte Que se crucen todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio Hasta te compraría Adivina En serio piensas que soy yo Que comes que adivinas Hoy Me partimos Donde quedaron aquellas promesas Promesas de amor Sé Que no volverás Dejarte es difícil Te debo soltar Y no hay marcha atrás Y cuando estoy A medio paso de olvidarte Buscas pretextos Para ilusionarme Mentiras Que en realidad Y caigo en tu amor Vienes Me ilusionas Me confundes Y te vas Dejas una herida a fuego Tengo aquí en mi pecho Es un infierno Soportarlo No puedo más Vienes Vienes Y te vas Tú dirás Cuánto tengo que desembolsar Para ser el dueño Para ser el dueño Saber no todo Con ganas de comprar Cuánto Cuánto me cuesta tu amor Tengo un millón De pasión De pasión De pasión Aunque no tenga dinero Sabes cuánto te quiero Yo te pagaré Yo te pagaré al contado Cuando estés En mi colchón Piénsalo bien Piénsalo bien Solo porque te lo dicen tus amigos No me dejes No me eches Al olvido Piénsalo bien Piénsalo bien Escúchame Escúchame Sabes bien Sabes bien Que yo jamás Podría engañarte Son mentiras Que intentan manipularte Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Porque nunca había amado una mujer Eres la primera que me da el placer Que yo busqué Piénsalo bien Piénsalo bien No dejes de envenenarte el corazón Solo quieres destruir nuestro amor Escúchame Piénsalo bien Piénsalo bien Sigue el concepto DJ Juan Hola mi niña Sé que vienes tomada Escuché tu llegada Pero tus reproches No entran en mi cama Sé que no quieres Que todo ha terminado Que yo no he valorado Y solo con poco lo vas a olvidarlo Somos como arena Que no se despega Pues te sigo amando Que no se la toma Te ayude a olvidarlo Cuando nos besamos Cuando nos tocamos Todo es un relato Pues no cabe duda Que nos adoramos Solo que la fuerza De nuestra cabeza Nos pierde Trastornado Que me importa si llueve o si truenas Es lunes o viernes o fin de semana Este día lo tengo apartado Para dedicárselo a una hermosa dama No te levantes mi vida Tú sigue dormida Ahí en la cama Te preparé el desayuno Como a ti te encanté Porque este día Te lo voy a dedicar a ti Pa' cumplir de todos tus caprichos Hoy te quiero consentir Todo este día Todo este día Te lo pienso dedicar a ti A las cosas que a ti más te gustan Nada me lo va a impedir No me molesten Estoy ocupado Ya mis teléfonos no se han fallado Porque este día Te lo dedicaré a ti Tú prefieres me informar que yo Cuando en busca de algo serio Soy un hombre con criterio Y la oferta no me interesó La propuesta de un amor express Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso en ninguna fiesta Con solo ambición Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Tú prefieres diversión y yo No he soñado una pareja Aunque levantes la ceja De juguete De juguete no debutaré La propuesta de un amor express Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso en ninguna fiesta No seré payaso en ninguna fiesta Con solo ambición Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso en ninguna fiesta No solo ambición Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren DJ Juan